La cumbia, te miraron mis ojos, tu figura danzaba a la villa del mar, entre caña y arena, yo también esperaba, el rey de la cumbia en México. 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 El auténtico embajador de la cumbia en México. Y sus ritmos opicales. El auténtico embajador de la cumbia en México. Y sus ritmos tropicales. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu preferencia. La música de los mejores intérpretes y compositores. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. Esas veces más grandes intérpretes y compositores del mundo. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. Siempre copiado, jamás igualado. Siempre copiado, jamás igualado. DJ Joyas de la Costa Nancy Plus Siempre invitado Jamás volado Sonito Nancy Ciudad de México Ciudad de México Sonito Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus